Ya ahora, en este momento, ya van 50 personas. Este, viene, es decir, que es uno tras otro, porque cuando hablé con la otra muchacha, iban 47, ahora ya, ya creo que pasaron los 50. Pero bárbara la jornada, la gente ha respondido muy lindo. ¿50 personas? ¿Ustedes esperaban tantos ciudadanos? Sí, sí, sí. Sí, hay pesquisas que se han hecho y han sido casi 100, 80 y pico, 90. El día acompañado también, ¿no? El día sí, sí, el día ayudó mucho, la verdad que sí. Bien, ¿y hasta el momento cuáles son los resultados? ¿Mucha gente con hipertensión, diabetes? Bueno, no contamos todavía, porque viste que hasta que no se termine no sabemos. Pero la verdad es que habían unos 4 o 5 personas que estaban con una glicemia bien importante, sí. Pero todavía no sabemos exactamente por qué no, como seguimos hasta las 11. Y observamos a los diferentes integrantes del Club de Leones, orientando también a que coman saludable, que efectúen ejercicio. Sí, sí, eso se pregunta. Es una de las cosas que tenemos en cuenta, si son fumadores y se hacen ejercicio. Incluso tenemos frutas allí, porque como se les pide a la gente que vengan con dos horas mínimo de ayuno, después que se les hace la extracción y la tomada de presión, este se los invita a que se sirvan alguna fruta, tomen un café. Que eso siempre tienen en los centros de barrios, ese servicio, vamos a decir. Porque a veces hay gente que lo necesita, porque después de estar dos horas, o a veces hay gente que desde la noche está en ayunas, entonces como que necesita alguna cosita dulce, ¿verdad? Como siempre repasamos, tratar de efectuar el control de glicemia, tomando en cuenta que es algo silencioso. Ah, sí, sí, es algo silencioso, porque hay gente que ha venido y que ni sabía que tenía la glicemia alta, que incluso esperan un ratito y quieren que los vuelvan a pinchar, y lo mismo pasa con la presión. Hay gente que le ha dado la presión alta y no sabía que tenían la presión alta, que no sabían que eran hipertensos, entonces se los hace esperar un rato y se los vuelve a controlar, y bueno, se les pide que después vayan a la policlínica y vean al médico, ¿verdad? Porque, digo, es lo que tiene que controlarse la gente más seguido, porque no lo hacen, la verdad es que no lo hacen. Bien, ya estuvieron en Curtina, ahora el centro de Río 1, y la próxima actividad, ¿cuándo será? Es ahora el 5 de mayo en Adeom, y después a mediados de mayo, que no recuerdo bien la fecha ahora, es en el centro de barrio número 2. Así que la gente que se vaya preparando para esas instancias, porque estarán recorriendo todos los barrios. Estamos recorriendo todos los barrios, sí, y es gratuito. Lo único que le pedimos a la gente es que tengan mínimo dos horas de ayuno.